¿A quién te sabe? ¿Quién te ve? ¿Quién te mira? ¿No lo cree? ¿Quién te llena en esas noches de vacío? ¿Quién te dicen la mirada? ¿Tantas cosas sin palabras? ¿A quién le entregas eso? ¿Quién era mío? Amor, tú no sabes lo que es un poco de otro para tus juegos, yo no soy ningún pendeja ¿Pasión? Eso sí te gusta a ti, que te llenen de caricias, pero nada para mí Se acabó, it's over, there's no way you can't control me La novela terminó y ahora estoy mejor así ¿Qué pasó? It's over, there's no way you can't control me La novela se acabó y ahora estoy gustando mis hijos, mis hijos Chiquito, baby Chiquito, baby Chiquito, chiquito Chiquito, chiquito Chiquito, chiquito Chiquito, chiquito, chiquito Chiquito, chiquito, chiquito El teléfono sonando y otra vez vas a llamar Ya no soy la misma chica que por ti se morirá ¿Un regalo? Te lo puedes ir guardando lo que sentía por ti Lo mandé yo para el carajo Se acabó, it's over, there's no way you can't control me La novela terminó y ahora estoy mejor así ¿Qué pasó? It's over, there's no way you can't control me La novela se acabó y ahora estoy gustando así, gustando así Chiquito, baby Así, así Gusto, chiquito Un gonzalo así Come on, come on, baby Así, así, así Work it all out Mama, what up? Mi amor, tú sabes que yo soy así, yo te quiero I know what you want I know what you want But you can't do that to me Yo te hago eso y más I know what you want I know what you want I know what you want But you can't do that to me La novela se acabó y ahora estoy gustando así, yo te quiero La novela se acabó y ahora estoy gustando så La novela se acabó y ahora estoy gustando así, yo te quiero